Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con la escudería McLaren porque McLaren consigue un patrocinador español para la Indycar y bueno, como sabemos, la marca de cerveza española, Estrella Galicia, va a estar presente en la aventura norteamericana McLaren y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, McLaren, Arrow McLaren SP, que es el equipo de Indycar de McLaren que va a debutar en la nueva temporada 2020 de la Indycar, ya tiene cerveza oficial, porque como sabemos, perdón la cervecera española Estrella Galicia va a ser parte de la nueva aventura de la escudería McLaren en Estados Unidos bueno, como sabemos, esta compañía cervecera española amplía de esta forma el acuerdo que ya lo unía con McLaren en la Fórmula 1 especialmente como máximo exponente teniendo al británico Orlando Norris y al español Orión de Madrid Carlos Sainz bueno, la marca ahora va a ser visible en la vestimenta de todos los mecánicos, así como de los dos jóvenes talentos que el equipo de Walking ha fichado para su primera temporada, que son Oliver Askew y Patricio Pato Howard bueno, Estrella Galicia continúa expandiendo su marca a través del mundo del automovilismo con presencia también en la Fórmula 1, con Carlos Sainz como máximo representante así como también en las motos, con MotoGP con el actual campeón Mark Márquez desluciendo la imagen corporativa y ahora también llega a indicar y con esto me despido, adiós, camifuera, chao